Libros, Letras y Más con David Villanueva Hola, soy David Villanueva y hoy te voy a hablar sobre un tema muy interesante. En esta oportunidad quiero hablar sobre los derechos de la niñez. Los derechos de las y los niños son un tema fundamental para nuestra sociedad, ya que hacen énfasis en la importancia de cuidarlos, protegerlos y brindarles las mejores condiciones para su desarrollo. En este contexto, vale la pena señalar que existen derechos de la niñez que debemos procurar como adultos, los cuales, en el caso de nuestro país, se encuentran en una ley general que es de aplicación en todo el territorio nacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables. Esencialmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General en la Materia, la cual reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa, señala los siguientes derechos de las niñas, niños y adolescentes. 1. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 2. Derecho de prioridad 3. Derecho a la identidad 4. Derecho a vivir en familia 5. Derecho a la igualdad sustantiva 6. Derecho a no ser discriminado 7. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral 8. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal 9. Derecho a la protección de la salud y a la seguridad social 10. Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad 11. Derecho a la educación 12. Derecho al descanso y al esparcimiento 13. Derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura 14. Derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información 15. Derecho de participación 16. Derecho de asociación y reunión 17. Derecho a la intimidad 18. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso 19. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes 20. Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación Sin duda, tenemos el reto y la responsabilidad de que estos derechos sean una constante en la vida de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país ¿Y tú, qué más nos puedes comentar sobre los derechos de la niñez? Te invito a dejar tu mensaje en mi página de Facebook David Villanueva Lomelí Con los hashtags Puebla y Vívela Bien Como mencionó el dramaturgo español Jacinto Benavente En cada niño nace la humanidad Libros, letras y más con David Villanueva